Hola, soy Valeria de Castro, coordinadora del grado en Ciencias, Gestión e Ingeniería de Servicios en modalidad semipresencial de la Universidad de Juan Carlos. Este grado tiene como objetivo la formación de ingenieros en servicios, es decir, profesionales con capacidad para concebir, diseñar, construir, operar, mantener y gestionar servicios de diferentes sectores. A lo largo de los cuatro cursos tendrás la oportunidad de conocer qué es un servicio, cómo diseñarlos y gestionarlos. Pero además, este grado te proporcionará otro tipo de formación que es clave para esta profesión. Por una parte, formación tecnológica, indispensable en el mundo de los servicios, y por otra, formación en competencias como inteligencia emocional o habilidades de la comunicación, ya que no podemos olvidar que en servicios una buena relación con el cliente es determinante. Esta formación transdisciplinar te permitirá orientar tu carrera profesional en diferentes direcciones, tecnología, innovación, diseño de servicios, emprendimiento y hacia puestos en general, intermedios o altos, en empresas de diferentes sectores como turismo, facility, IT, banca, consultoría o formación, entre otros. También es posible que seas ya un profesional de servicios, sin una titulación específica. En este caso, el grado te aportará, además de un título universitario, una formación que permita mejorar tu quehacer diario. El grado cuenta con un equipo interdisciplinar de amplia experiencia docente, preparado para impartir clases en modalidad semipresencial y que aún ha profesorado de ingeniería informática, de empresa, de humanidades y de psicología. Además, el grado cuenta con la colaboración de empresas relevantes de distintos sectores en el ámbito de los servicios, entre ellas IBM, Eulen y Melia. La modalidad semipresencial en la que se imparte este grado permite que organizes tu tiempo y estudies a tu ritmo. Para ello, dispones del aula virtual, donde tendrás a tu disposición todo el material formativo para poder realizar un aprendizaje activo y continuo de los contenidos del grado. En el aula virtual dispondrás, además de un espacio de comunicación conmigo, como coordinadora del grado, de otro espacio en el que podrás contactar con tu asesor técnico docente, que tratará de ayudar a resolver las dudas que te surjan durante el curso. Si te interesa trabajar en el sector servicios, sector con mayor tasa de empleo tanto a nivel nacional como internacional. Si trabajas en el sector servicio y quieres completar tu formación para mejorar tu carrera profesional, compaginando tu formación con tu trabajo o vida diaria. O incluso si no tienes claro en qué te gustaría trabajar, pero te gusta el mundo de los negocios, las tecnologías, la innovación en relación con los servicios, este es tu grado. Anímate a dar el paso. Aquí te esperamos.